Yo me senté muy, yo me senté muy bien, 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 y no tomé la margueta, la acción es de composición. Tú no sabes, no, cuando te pinta una cara, soy un hombre celoso, tú no sabes, flamenca, pase de lo que pase, y yo de ti quiero saber, si este amor es verdadero, si este amor es verdadero. Si tú quieres ser la madre de mi niña, tú tienes que hacer las cosas como yo quiero, tú no sabes, no, cuando te pinta una cara, soy un hombre celoso, y tú no sabes, flamenca, Hacenme lo que pase, yo de ti quiero saber Que amor es pasadero, y este amor es pasadero Si tú quieres ser, amaré mi vida Tengas en el corazón, no crees Si tú quieres ser, amaré mi vida Tengas en el corazón, no crees 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 Tengas en el corazón Tengas en el corazón, no crees 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 ¡Gracias! 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 Este es el ritmo que me toca Gracias por ver el video